Hola buenas, un gusto saludarles, mi nombre es Álvaro Durillas, soy el jefe de carrera de las carreras de artes, culinarias y servicios en la sede de Mar del Culinary y quiero compartir con ustedes hoy una receta clásica, hoy vamos a trabajar con un risotto y me interesa que podamos ver en conjunto la técnica de trabajo para poder lograr un producto final bien mantecoso, bien virtuoso, sin hacer que los granos de arroz se parten de hacer cenar el verde. Para comenzar quiero comentarles cuáles son los elementos que vamos a trabajar hoy vamos a hacer un risotto de camarones y para eso vamos a usar los ingredientes que aparecen en la receta arroz arborio de partida, es un arroz particular que absorbe mucho más líquido camarones ecuatorianos un sofrito de cebolla, vamos a ver ahí también cómo trabajar las técnicas de corte de esos productos en particular vino blanco, un caldo bien sabroso, caldo que hemos logrado después de la cocción de las caparazones o las calcasas de los camarones que es la parte donde más sabor tienen y para lograr esta mantecatura o lograr la textura que vamos buscando queso parmesano y mucha mantequilla lamentablemente las cosas más sabrosas son a veces no las más saludables vamos a partir con el risotto si ojalá quedan algunos tips, lo ideal es que esto no logre, porque no necesitemos el uso de cuchadas durante la cocción completa sino que tenemos que lograr una buena textura y una buena cocción solo con el uso del salteño vamos a ver que en el principio vamos a partir con un sofrito y quiero remarcar que en esta ocasión el arroz no tenemos que tocarlo con el salte del principio no tenemos que marcar el arroz obsediar el arroz, sino que tenemos que dejarlo en su cocina y que bote su envión en la cocción ¿Qué tiene el sofrito? lo trabajamos con un poco de cebolla incluso un poco de chalota ajo, zanahoria y unos trocitos de apio el apio le va a entregar algo de frescor y nos va a dar un poco de crocante en esta receta que queda muy bien nos gusta porque es fácil, nos gusta porque es cómodo por hacer y porque podemos obtener un buen resultado final el risotto de por si es un risotto que no es necesariamente rápido si es que le toca ir a un restaurant o le toca pedir o reinar un risotto y le dicen en el mismo restaurant que el risotto va a estar en 2, 3 o 4 minutos ya desconfiemos ya que el risotto o el buen risotto tiene que estar hecho en el momento, a la minuta y el grano si o si va a durar cerca de 15 o 20 minutos en lograr cocción entonces la idea fue trabajar con este producto con calma uno no apura el risotto sino que tiene que esperar el risotto y lo queríamos o vamos a lograr un super mal producto de muy buena calidad además mientras se hace ese sofrito yo tengo algunos productos que sacamos de nuestro huerto para poder hacer que este risotto no solamente esté rico sino que se vea muy muy bien avancemos entonces yo voy a incorporar el arroz si se fijan no estoy marcando el arroz en el aceite sino que voy a incorporar el arroz e inmediatamente vamos a trabajar con algo que va a marcar el sabor del arroz vino blanco y ese vino blanco lo ponemos en seguida y suena y se empieza a evaporar y la idea es que vayamos evaporando el líquido mediante parte de la cocción ¿Cuánto otro vino blanco vamos a usar? la cantidad es un optativo nosotros vamos a usar el vino que sea suficiente me explico hay un millón de recetas con meter risotto con la cantidad de vino diferente una de la otra por supuesto lo que yo estoy buscando lo que quiero hacer con el vino es que nos de una marca de sabor ácida que nos de una base de sabor ácida en el producto final y eso se logra al menos aplicando vino blanco de buena calidad las primeras tres veces que agrego el líquido al risotto la técnica que andamos buscando es poder ir incorporando líquido que va a absorber el arroz una vez que ese líquido se absorbe vuelvo a aplicar líquido y voy removiendo de forma gentil y suave si lo han visto no hemos incorporado ninguna puchada hasta el momento solo un movimiento del mismo sartén para que el grano no se rompa uno de los problemas habituales de los risottos es que le agregan o lo mueven demasiado se usa mucho la cuchara entonces al usar mucho la cuchara o al raspar el arroz voy desgranando es decirlo de alguna forma o quitándole la parte externa al grano y haciendo que el producto termine con un grano reventado con un grano roto y lo que yo ando buscando es todo lo contrario una de las cosas que tendrías es poder hacer que el risotto se mantenga o mantenga la forma del grano ovalado, hinchado, gordito pero este con una textura bastante hinchuosa ya vamos a llegar a esa parte se absorbió el líquido ya empezamos a lograr textura para lograr cocción de nuestro producto los vegetales que agregamos al principio van a alcanzar a estar cocidos con la cocción completa así que no se preocupen con cuidado y vamos trabajando el risotto en esta ocasión yo coce otra vez vino vamos a lograr esta reducción nuevamente que baje la cantidad de líquido para que el grano absorba todo este líquido y vamos a empezar con el fondo que es un fondo el fondo es el líquido sabroso que vamos a usar para darle la base de sabor a nuestro risotto en esta ocasión yo hice un fondo de verduras y además le puse las carcasas de los camarones la carcasa es esta piel que tu le quitas al camarón el exoesqueleto y que a diferencia de otros animales que son vertebrados tienen la concentración de aminoácido y sabor en sus huesos este animal lo tiene en la carcasa o en el caparazón entonces mientras más caparazones más cabezas de camarón pueda agregar en un líquido va a ser un líquido más sabroso y va a tener lo que vamos a buscar todo el camarón esta tonalidad medio colorado o rojo el sabor por supuesto característico y el aroma muy agradable amargo mientras esto avanza esto como les dije nos va a durar cerca de 20 minutos vamos a hacer una decoración lo que quiero hacer es un hoy día esta como de moda como un coral le llaman es como una galletita de harina agua, aceite y en esta ocasión pinta de calamar que va a pegar muy bien en el sabor con el producto que estoy haciendo como logramos esto esta galleta vamos a poner en una botellita o en un vaso aceite, agua, harina y pinta de calamar y lo vamos a poner en un sartén a fuego medio a que se cocine directamente el choque del agua con el aceite va a generar burbujas estas burbujas van a hacer que la harina se cocine alrededor de la burbuja quedando un agujerito un hoyito chiquito que una vez que todo esta cocido lo van a hacer crocante y bastante atractivo lo ideal es que tratemos de buscar que todas las decoraciones de los productos que vamos a trabajar en un plato idealmente sean comestibles si se dan cuenta yo aún que no he sazonado el arroz no es necesario todavía vamos a ir agregando en unos minutos más cuando ya tengamos el grano a medio cocer o en parte de la textura sal y guillante recordemos que el sorfrito también tenía ajo entonces eso va a ir dando una base de sabor bien dorada la segunda vez el agregomino ya lo absorbió ya lo rebujo vamos a poner la última vez vino blanco y después vamos a partir con nuestro caldo de nuestra forma ese caldo tiene que ser sabroso tiene que ser un caldo con cuerpo no es un caldo solo líquido idealmente si es que tengamos la oportunidad hagamos un caldo como les decía con arco vegetal con si es que es un caldo de la altura podemos partir con el socio inicial apagar con un poco de grano blanco y después poner el agua eso nos va a dar un caldo de sabor concentrado si se fijan solo usé una cuchara para incorporar el producto que estaba fuera de la cocción esto va andando super super bien como les comentaba esto es ojalá que se piense ver bien la muestra de la harina el agua y el aceite que yo puse en esta mamadera o en esta botellita voy a hacer que esto se mezcle ya tiene el sabor y la sal de la tinta de calamar entonces probablemente no es necesario agregar más sal al producto y lo vamos a poner en un sartén a fuego directo para que este crocante se logre de buena forma ya estamos avanzando con el risotto como nos damos cuenta que el grano va a tener o ya está en el punto correcto para agregar el sabor o agregar la carnitura va a aprender mucho del color del grano empieza a cambiar la textura ya no es un grano blanco pálido sino que es un grano blanco sólido y eso ayuda o eso nos va dando indicadores de que el producto ya está tomando cocción claramente se empieza a agrandar se infla un poco el grano y cambia de un poquito de forma nosotros tenemos hasta ahora el el líquido ya casi evaporado y vamos a empezar a agregar nuestro caldo o nuestro fondo que yo contengo en un jacquillito medidor y vamos a ir incorporando a poco la idea es poder poder alcanzar o darle tiempo al arroz para que absorba el líquido antes de devolver a ponerlo ya tenemos el arroz prácticamente en el punto que lo quiero para poder agregar la carnitura que en este caso como les comentaba al principio va a ser camarones a ese camarón le voy a agregar un poquito de tomate que nos va a dar un color bien agradable y vamos a poner hojas de de orégano fresco como les decía el tener la la virtud en el fondo de un huerto propio hace mucha diferencia con un producto recién cosechado o un producto de muy muy buena calidad ya tenemos como les decía y como estemos viendo el proceso un arroz con una mucho mejor textura un arroz que está montuoso y que empieza a una vez que yo lo pueda mover con el sartén empieza a generar esta esta suerte de ola por decirlo así o esta suerte de textura cremosa el único el único único ingrediente que no utilizo cuando no puede entrar es crema y en realidad es porque nosotros intentamos o tenemos que intentar lograr la textura que corresponde solo con el uso del movimiento de la materia grasa que aporta o que va a aportar el queso y la mantequilla al final de la creación ya llegamos hasta caldo esto el arroz probablemente va a absorber tres veces su peso en agua tres veces en líquido voy a agregar un poquitito de sal no quiero que esto se me pase lo voy rectificando al final lo que era un producto salado necesito tratar de rescatar o obtener la mejor la mejor característica de mi producto principal que en este caso va a ser el camarón una vez que yo pueda sentir y para eso vamos a usar unas pinzitas o unas pinzitas para poder probar pueda sentir cuando más que uno va a lograr uso que aún es resistente que es una manca con la con la parte con las muelas en el fondo de la bola todavía se pega un puntito que no está el grano absolutamente cocido pero ya es ya es grandito en el fondo para poder incorporar o sea para poder comer ya es momento de incorporar la garnitura la garnitura o lo que va a dar el sabor y el nombre por lo general a los resultos esta vez yo voy a poner un poco de tomate cherry que salga envuelto que ese tomate al tener la piel nos va a entregar un poquito la textura también la idea es que incorporé grosos muy chiquitos e incorporé tomates cherry en cuartos la idea es que tengamos textura y parte de esos tomates cherry se desarguen un poco se desarme y que el resto se mantenga de mejor textura para poder mostrarlo al final de la producción incorporé también entonces el camarón una de las opciones es poder incorporar el camarón salteado o sellado que efectivamente queda mucho mucho más lindo pero lo que yo estoy buscando es que el camarón entregue todo ese sabor todo el sabor el jugo del camarón dentro del revisor en esta ocasión y en este tipo de platos el sabor del camarón o la imagen del producto en particular el producto completo va a ser más importante quizás que sobre la decoración para eso vamos a trabajar con algunos productos como les decía del huerto y algunas recetas que hemos hecho para decorar que nos van a ayudar a entregar una buena un buen producto final como ven yo voy a incorporar como les he comentado dentro del proceso completo no hemos no he trabajado con una tuchana sino que solo he sido con sartén como les decía yo busco que el grano no se parte que el grano no se rompa que una vez que pueda emplatar voy a tener el grano entero bonito como si fuese casi una foto de revista un grano bonito un grano agradable que logra un globito un globito por decirlo así lleno de líquido del sabor que debemos ir incorporando de a poco a nuestro beso entonces como ven como les he comentado solo sartén directamente sartén y una vez que ya incorporé el líquido suficiente vamos a ahora sí comenzar a trabajar con una cuchara para poder rectificar que todos los elementos del beso que estén bien cocidos que el carbón que estén bien cocido que es el olor corporal que logra entregar este sabor o esos jugos dentro de la cocción porque es parte de lo que más me interesa poder mostrar un producto bonito sabor pero además como factor principal muy muy saloso vamos a dejar esto en fuego muy bajito en un par de minutos vamos a poner como les decía en la textura que andamos buscando y les quiero comentar o les voy a mostrar los productos que vamos a usar para decorar yo les había preguntado sobre este coral o esta como tulipa que le llaman como una tulip de coral de intercaramar vamos a usar también unas como unos trocitos de queso parmesano que hicimos con un pelado y les dejo también el dedito de eso vamos a utilizar un algunas hojitas del huerto acá hay unos brotes de acer saborada unas hojas de espuela de galán que son muy muy lindas que logran muy buena textura y claramente perejil fresco recién cortado y lo ideal es solo lavar cortar con los dedos y vamos a incorporar a nuestro risotto al final de la cocción para que se sienta todo lo fresco de ese aroma y la textura del producto finalmente y ya con el risotto casi listo vamos a pasar por este proceso de mantecado ya tiene un sabor muy agradable con la acidez justa que le entrega el vino que empezamos que usamos en el principio de la receta que andamos buscando por supuesto que el risotto tenga ese sabor al vino blanco que me va a ayudar mucho para el producto final pues ahora voy a incorporar manteca grasa en este caso mantequilla y queso que le va a dar el sabor final sabores bastante cálidos por eso el sabor del vino blanco va a ayudar mucho a la textura final del risotto para que se mantenga muy bien la última vez que incorporo algo de líquido ya están todos los productos y todos los sabores mezclados dentro de mi arroz y voy a empezar el proceso final para mover el plátano les comentaba también las ojidas los frotes las láminas crocantes que van a ser decorativas y unos trocitos o un poquitito de masago que es unas huevas de salmón que van a entregar también mucho mucho de color al producto médico vamos con este proceso final del mantecao donde vamos a agregarle la materia grasa y vamos a partir de esa materia grasa con trozos de mantequilla de luego también el que tamaño tienen que tener o de que forma digamos que cortar los trozos de mantequilla para que sean uniformes y se alcancen a arretir más o menos al mismo tiempo lo ideal es usar el mantecao para que sean uniformes ojalá mantequilla fría esa mantequilla fría nos va a ayudar a darle textura al producto final comenzamos y seguimos ojalá sin incorporar o sea sin incluir sin introducir pucharas o pucharones o con agua del estilo solo utilizando el sartén para darle la textura que estamos buscando a nuestro revisor el queso parmesano nos ayuda mucho a esta textura final lo que andamos buscando es que sea untuoso cremoso sin la necesidad por supuesto de la incorporación de crema dentro de la cocción ojalá pudieran sentir ustedes el aroma por supuesto de este producto y que al pensar a ver la textura que entrega el queso la textura que entrega la mantequilla y que van haciendo que el producto finalmente tenga esta casi salsa por decirlo de alguna forma que viene derivado de la misma cocción del producto ahora es cuando si podemos incorporar o si podemos meter una cuchara al arroz porque lo vamos a hacer el medio siempre 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 harta de materia de grasa esa materia de grasa le va a dar muy buena textura al producto final para laa en la cuchara le va a dar que salgan y también las 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 Ya tenemos el riso listo, ya agregamos la mantequilla, ya agregamos el queso, ya hicimos que esto tuviera una textura fantástica. Lo que vamos a hacer ahora es emplatado y pueden darle una imagen a nuestro risoto. Si lo ven, y que ya lo vamos a mostrar por supuesto en detalle, lo que le falta para completar la paleta de colores en este risoto es un tono verdoso. Entonces yo para poder hacer que el producto esté realmente fresco y que tenga ese tono que ando buscando, es incorporar ahora, justo, justo, justo al final de la cocción, cuando voy a empezar en emplatado, las hojas de perejil y orégano que sacamos desde el huerto para que se puedan mantener con un verde vibrante y que nos ayuden a la decoración al final. Tengo el risoto listo, vamos al plato y le voy a acudir, ahora si por supuesto con el uso de una cuchara, mezclar y hacer que esta textura esté presente en todo el arroz, para poder lograr que el producto final pase al plato de forma elegante, bonita y que nos llame la atención. Como les decía, vamos a decorar con algunos de los brotes, es decir, tenemos brotes propios del huerto y que idealmente es el mejor ítem para poder decorar. Y estos brotecitos le van a dar a nuestro risoto la frescura de un producto recién hecho, la imagen de un producto natural, por supuesto, y van a mostrar siempre, siempre sabor en el ítem principal. Son vegetales que acompañan muy bien al camarón, en este caso vegetales amargos y vegetales más ácidos que nos van a entregar una muy buena textura generalmente. Vamos a tomar un par de los camarones más lindos que hayamos dejado, para poder decorar el plato, aunque sea risotto y que por lo general se gane más, como les decía, el sabor que presentación. Hagamos de éste un plato lindo, un plato agradable y muy rico de gustar. Vamos a terminar la deparación, como les decía, con un poco de masado. Ese masado nos va a subir el tono del plato, nos va a subir el color y la deparación, nos va a llegar, por supuesto, al producto principal. Y vamos a poner finalmente, un plato verde. Pasamos de erigino. Y una narinita de éste crocante y mercía de calamar, que acompaña muy muy bien el producto que es. Ahí está. Yo les quiero agradecer un montón por haber estado con nosotros en esta en esta clase en línea. Ojalá que nos puedan seguir acompañando. Van a seguir apareciendo clases nuestras para que podamos ir acercando la cocina de culinary a sus casas y que nos podamos ir entre todos repartiendo y compartiendo recetas, que ojalá luego podamos disfrutar en conjunto. Un abrazo, gracias, que estén suyos bien y nos vemos pronto. ¡Gracias!